¡Gracias por ver! Colombina puso en sus ojeras humo de una hoguera de su corazón De aquella marquesa de la risa loca se pintó la boca por besar a un clon Cruza del palco hasta el coche la serpentina nerviosa y fina Como un pintoresco broche sobre la noche del carnaval Te quiero conocer, saber a dónde vas Alegre mascarita que me gritas al pasar ¿Qué hacés me conoces? Adiós, adiós, adiós Yo soy la misteriosa mujercita de tu afán No fijas más la voz, sácate el antifaz Tus ojos por el corso van buscando mi ansiedad Tu risa me hace mal, mostrame cómo sos Detrás de tu desvío todo el año es carnaval Con sonora burla suena la corneta de una pispireta Ama de organdí y entre risa y burla linda margata Jura que la mata la pasión por mí Bajo los chucos carteles pasan los fieles del dios jocundo Y le va prendiendo al mundo sus cascabeles el carnaval Te quiero conocer, saber a dónde vas Alegre mascarita que me gritas al pasar ¿Qué hacés me conoces? Adiós, adiós, adiós Yo soy la misteriosa mujercita de tu afán No fijas más la voz, sácate el antifaz Tus ojos por el corso van buscando mi ansiedad Tu risa me hace mal, mostrame cómo sos Detrás de tu desvío todo el año es carnaval No fijas más la voz No fijas más la voz Gracias por ver el video Gracias por ver el video